¡Buenos días! ¡Qué gusto me da saludarlos esta mañana! Y vamos de lleno con la información de lo que sucede en el mundo virtual, en el mundo de la tecnología y de la ciencia. Porque por el Día Mundial de Internet, el Día Internacional de Internet, que se celebró el 17 de mayo, el Instituto Nacional Electoral de nuestro país, en conjunto con la Asociación de Internet MX, organizaron Democracia Digital, un foro de debate sobre la importancia del Internet en temas de mucha relevancia en todas las esferas, como son la política, la educación, la economía y, por supuesto, la democracia. Hoy en México se revelaron estas cifras de lo que ha crecido el uso del Internet en nuestro país, de 65, un poco más de 65 millones que se calculaban el año pasado. En este 2017 se reveló que son 70 millones de ciudadanos los que son usuarios de Internet, según las cifras de la Asociación de Internet MX. El análisis de la asociación reveló que los mexicanos destinan un total de ocho horas de su día para conectarse a la red y lo hacen preferentemente a través de dispositivos móviles encabezados por los teléfonos móviles, por supuesto, esos aparatos que traemos todo el tiempo en las manos. El uso de la red es hoy en día una necesidad. 10 de cada 10 personas, es decir, casi todos los mexicanos formamos parte de alguna red social, donde han encontrado, además de entretenimiento, por supuesto, un medio de información. Esto convierte a las plataformas en foros de riesgo también. Un foco rojo que debe ser prioridad para nuestro país, así como para el resto del mundo. Hay que poner atención a la información que se comparte a través de las redes sociales y de Internet, sobre todo ante eventos como las próximas elecciones del 2018, pues el 97% de los 70 millones de internautas se van a informar a través de las redes sociales principalmente. Así que es hora de ocuparnos de cómo y por qué se sube información a esas plataformas. Ante estas cifras, el INE aceptó no estar completamente listos para enfrentar a la publicación de noticias falsas y el objetivo es lograr que sean unas elecciones totalmente limpias, con lo que estamos en un buen momento para reflexionar y para poder, pues, de cierta forma, activar mecanismos que nos ayuden a tener cuidado con lo que se sube a las redes y también a lo que consumimos a través de las redes. Lo principal es ser responsables como usuarios de estas plataformas, siempre confirmar la información, siempre ir a las fuentes, pues, el origen de la información, para poder así discernir entre una noticia falsa, una noticia verdadera o información que se utiliza solamente para manipular. Pero ahí está el panorama de Internet en nuestro país. Y bueno, en esta generación de los llamados millennials, muchos, pues, utilizan el caso del magnate Max Zuckerberg para desdeñar la educación tradicional. Y es cierto que la educación tradicional es una de las cosas que más se ha modificado con las nuevas tecnologías, pues, ahora tenemos muchas herramientas para poder acceder a conocimientos y a educación. Y lo que sucede es que Max Zuckerberg, pues, nunca terminó la universidad y muchos lo usan de pretexto para no acudir a este tipo de instituciones. Sin embargo, el CEO de Facebook compartió en su perfil oficial de la red social un video en el que se observa su reacción al enterarse de que fue aceptado nuevamente por la Universidad de Harvard, esta universidad al que regresará en un par de días para retomar la carrera de ciencias de la computación que abandonó el del 2005 tras que, después de que su exitoso proyecto, que se llamaba TheFacebook.com, pues, se volviera tan importante que tuviera que dejar sus estudios. Zuckerberg viajó hasta California para concretar el desarrollo de Facebook, pero sin importar lo exitosa que ha sido su vida, el creador de una de las principales redes sociales a nivel mundial, con un valor de 400 mil millones de dólares y casi ya 2 mil millones de usuarios, no ha logrado uno de sus principales objetivos que era conseguir su título universitario. Por ello, en un par de días pisará las instalaciones con intención de recoger su título y además aprovechará para impartir un discurso de apertura de curso el próximo 25 de mayo. La publicación, pues, de este video en tan solo un par de horas logró 12 mil comentarios y más de 220 mil reproducciones, así que, pues, el líder de Facebook vuelve a Harvard y nos vuelve a hacernos cuestionarnos qué tanto valen estos títulos universitarios y los jóvenes de hoy deben acudir a estas instituciones tradicionales o deben recurrir a otro tipo de métodos para educarse, otro punto para reflexionar importante. Y vámonos ahora hasta el espacio porque en un artículo publicado por la revista científica Astronomy and Astrophysics, se reveló información importante sobre las probabilidades de colonizar otro planeta que sea parecido a la Tierra. Un estudio de modelado que se llama Met Office Unified Model, realizado por un grupo de científicos británicos de la Universidad de Exeter, sobre el exoplaneta Próxima B arrojó que, además de tener una atmósfera similar a la Tierra, el planeta rocoso ubicado a cuatro años luz de la Tierra podría ser habitable y resistir agua líquida, que es uno de los elementos que se considera necesario para la vida como la conocemos. Sin embargo, aún falta, por supuesto, mucho trabajo para saber si realmente el ser humano podría resistir en este tipo de planetas, sobre todo tomando en cuenta que Próxima B en este planeta un día tiene la misma duración que un año en la Tierra, además de la cercanía de su estrella que emite altas frecuencias de luz que podrían afectar al clima drásticamente. Al respecto, Nathan Mine, el líder de la investigación a base de modelado, declaró que están tratando de comprender la diversidad de los exoplanetas descubiertos hasta el momento y, a su vez, pues ampliar la comprensión de cómo es nuestro propio clima y nuestra evolución. Así que este tipo de estudios tal vez a lo mejor todavía no nos arrojan conclusiones sobre si existe un planeta similar a la Tierra, pero sí nos ayudan a entender mejor nuestro planeta propio. Así que esa es la información. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!